Desde URI Magdalena, ¡Te apoyamos! Nos encontramos con este grupo de mujeres maravillosas que hacen parte de la fundación Te Apoyamos, que es un grupo de mujeres cuidadoras comprometidas con la formación de los niños y niñas con el trastorno del espectro autista en sus diferentes facetas y manifestaciones. Somos un grupo de más de 400 familias con niños de diagnóstico autismo. Luchamos cada día para mejorar la calidad de vida de nuestros niños. Para nosotros es importante aprender de su experiencia, potenciarla, generar nuevos procesos de formación, de sensibilización, de concientización y sobre todo y más importante, fortalecer una red de cuidado a través de una escuela de padres y madres, a través de la formación, la cualificación de estas mujeres que entregan su vida para tratar de cuidar y sacar adelante a sus niños en medio de una condición que puede tocarle a cualquiera y que demanda un esfuerzo muy grande de las propias familias pero también de las instituciones educativas. Este es un evento sobre el Día de la Concienciación sobre el Autismo. Es súper importante porque en Santa Marta nosotros tenemos un grupo grande de niños. Pues nos sentimos súper contentos. La inclusión, la diversión, para tener en cuenta la fecha tan especial del día de hoy. Esto no es una enfermedad. Ahora hablamos de niños neurodivergentes. Niños que tienen diferentes capacidades, diferentes formas de aprender. Una actividad muy hermosa que esté liderada por la Universidad Magdalena porque su slogan, así lo dicen, una universidad más incluyente. Que busca promover lo que es la igualdad, el respeto a la diversidad y al entender y comprender las diferentes formas del desarrollo de nuestros niños, niñas, adolescentes y la población en general. Estos niños son la razón de ser por la que todos los días estas mamás con la camiseta bien puesta luchamos para que cada día seamos más visibilizados, seamos más honrados, seamos más valorados. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.